Toda realidad nadie te la va a quitar, estás tan atorado como puerca en el corral Tú te lo buscaste, mira lo encontraste, ya no hay vuelta de hoja y este cuento lo acabaste Esto no es un sueño mucho menos pesadilla, ella vendrá por ti aunque implores de rodillas Ni como ayudarte en esto para borrarte de su lista, porque vayas a donde vayas te caerá esa visita Ahí viene, se acerca la dama de negro, dile a tu familia que prepare ya tu entierro Ya la ves venir, vendrá y es por ti, no puedes más huir, se ha llegado tu fin ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.